Mc medo El osito mas romantico de todo Minecraft aquí estoy dark en la pokeball en la pokeball hay muchas formas nos captura el mapa tampoco te creas ntc voy bien voy con piernas y tal hay un problema vale cuéntame el problema es que no tengo flechas vale eso no esta en problema si es un problema voy a hacer el toro loco voy a intentar avanzar por ahi la estas jugando totalmente vale pues jugatela que yo tambien no puedo jugar bueno bueno lu amenazando a la gente hay un tio que tiene cara de ghast tiene cara de ghast te lo juro tiene cara de ghast un pedo osea tiene un pedo si ala venga ven campeon ala lu matando gente no espate voy a quedar quieto deja mi argo eh te dejo argo te dejo un argo tengo argo de sobra si 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 vale pues todo para ti hola que osea se me consumen las dos como es posible como te lo juro tenia dos avanzados ha desaparecido pues lajo poderes mágicos alguien te ha echado mal de ojo o algo ya te digo es alguien que usa chetos tío increible vale yo estoy listo vale estoy listo para la acción esta asustado el tio no tengo nada para lanzar es lo malo no tienes nada no pero da igual me la voy a jugar vale yo tambien me la quiero jugar ademas que no estoy muy equipado hay que decirlo pero eres un temerario soy temerario el tio esta super es lo tengo pero dios que me estan lanzando huevos el tio que listo que es claro huevos para todos va por el hay un tipo que me lanza flechas pero lanzando vales y en plan con la mano no si en plan como diciéndome no no tengo arco si no te vas a cagar jiji Pues no se que hacer, no se como hacer esto para que no me deje tranquilo el tio Vienen a por mi Lu tio Te ayudo? Son team tio Te ayudo? Voy para allá a ayudarte vale? He tirado a uno, el asesino de teams, el asesino de teams, el asesino de teams, les mate a los dos tio Coño pero te ayudo, no en serio? Te lo juro? Jolín que pilla de tiempo entonces yo Ay que pokémon mas guay soy Yo te veo eh Vale eso ha estado divertido Este tio esta super equipado, es imposible atacar a este tio eh Pero muy dificil Muy super dificil Me estan llamando hacker Hacker en serio? Hacker es lo que estoy haciendo yo Mira Gona donde estoy Mira vente 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 Que te vas a subir en un pokémon? Si esta aqui es por algo Y se tira Y se tira Porque no se esperaba ese plan que tenia yo Se ha puesto nervioso con lo polvo Se ha puesto tan nervioso que estoy aqui Mira ademas que pose molona tio En el pokémon Y quedamos nueve todavia Vale pues a ver como lo hacemos ahora eh En esta pokémon no hay nada Que curioso Mira voy a jugarmela vale Gona Vale Yo estoy viendo aqui una batalla voy a ir Cuando se pegan dos hay que acercarse Vale Ojo voy a hacer Así no me hago daño Oh que bueno Me he ido desde arriba donde esta el cristal de Donde tu apareces Ajá Me he metido hasta la cara del otro Desde la altura del pokémon Es buenisimo Eh han hecho un doble KO Un doble KO? Yo creo que si Osea se han matado los dos Venga doble KO Que voy a hacer yo a este tio Ahora mismo Lo lazo Ala uno Con un toque Baloo eh que vamos matando a todo el mapa entre los dos Eso esta bien Lento Lento Despacito Y buen Lento y doloroso Nada por aqui Nada por alla Nada por alla Es un truco de magia Con esta pelotita Venga Voy a hacerlo bien Uy Uy Que se pone nervioso Uy Y le tiro Ay Es que la gente se pone nerviosa Esta como Ay que pasa estoy en Skywolf Me he tirado a pokeball Oye quedamos cuatro eh Va eh A tope Va Ahora si que si Gona Que pasa Es el momento Es el momento de equiparse bien Hmm 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 Así mejor que nunca Bien Lu eso es bueno Bueno no Vale yo voy a matar a uno por detras Que no se lo va a esperar Oh no No espate Oye al final voy a dar la vuelta al mundo en 500 dias No 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 estoy aqui yo Enfrente de los dos que quedan Ah si 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 Tu vas por un lado Y yo por el otro He dado la vuelta entera Esta bien esta bien entonces la cosa He dado la vuelta Espate espate Voy a asustarles Lo vamos a liar No se si saben que estoy aqui yo Creo que no No lo se Yo creo que a mi ya me han visto Te han visto A mi medio tambien Y como medio yo entero Pues no lo se Pero medio Solo te han visto a la mitad A la mitad Si medio Lu Medio Lu Jajaja Vale pues estamos A nada Un pasito de distancia Entonces Momento perfecto para darle Aquí con flechecitas Bien Vale ten cuidado No me caiga una flecha de esas a mi No ten aqui Le voy a dar a tu compañero Ahi esta Ahi ahi Vale tu distraeme Esta vacilandome Si si Ahi esta Pues adios Bueno pues nada Ya esta Todo bien hecho No? Interesante Vale Que pasa Quedamos tu y yo Que hacemos? Pues nos tenemos que pegar Joder tio Porque nosotros no hacemos team No? Yo no Desde luego Jolín Mira como estas eh Hostia on fire Ehh esta muy bockeado Yo no te voy a matar No 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 Pues te mato yo Me vas a matar tu? Si tu no me matas te mato yo Vale pues voy a hacer una cosa Que tu creo que la conoces ¿Unas escaleras? Yo sé hacer la técnica contraria a las escaleras ¿El qué? ¿Las escaleras mecánicas o cómo? No, 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 no Te lo voy a decir, claro Te voy a hacer la contrajugada ¿La contraescalera? Sí ¿Qué es la torre? ¿La torre? Sí ¿La torre? Pues venga, aquí te espero Mira, ahí me esperas Guapo Que torre, que torre, que torre, que torre, que torre Que tengo mucha defensa, que soy muy fuerte ¿No ves? ¿No ves? ¿Que soy muy fuerte? Sí, señor ¿Cómo me has empujado? Pues ha sido la de la torre, pero la de meterse en la pokeball y esconderse ¿Pero cómo me has empujado, tío? Con fuerza y con fuerza y con fuerza de osito, tío ¿Y yo dónde ando? Estoy en un cristal amarillo pollito Sí, creo que no te veo Para no verme Así se me identifica, tío, eso no mola Sí, así la gente va a por ti No, no me digas eso, jodí Ahora caigo, tío, no podía, no podía, no podía pensar Venga, va, ¿cómo van esos cofres? Van bien, o sea, son cuadrados, ¿sabes? Sí Sí, entonces también Todo está correcto, muy bien Bueno No está mal No, la verdad que estoy viendo que no No está nada mal Bueno, pues, Golan, ya relativamente estoy Yo de armadura voy con la risa Porque no se muerda Yo también, la verdad que hay que decirlo, sí Yo también estoy con la risa Al menos sí que me han salido bloquecillos Cuidado, bolas, están lanzando bolas Que no pasa nada Que no pasa nada En serio, ¿esto qué es? ¿Un Pikachu qué es? Carlos, guapo Guapo No, 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 no Tim, Tim no Somos amigos, pero aquí enemigos Mira, mira, se matan Guapo dice, gracias Oye, cómo mola, tío Tener el ninja no sé qué guapo Y la gente se tira Ah, no, ¿qué te has tirado tú? Sí, sí, me he tirado Bueno, ¿y por qué? Estás... He visto el vacío y me he enamorado Te gusta, te gusta tirarte Por lo que estoy viendo Ya veo Vale Eso ha estado bien Sí, ha estado bien tirarte Está guay la cosa Es que me ha atacado Spiderman No te lo vas a creer ¿Pero por qué? Te lo juro Te atacas Spiderman Mira, ese, ¿tú ves a ese? Que iba con... Sí, sí, es Pikachu Pues puede que no le veas luego Ahora no puede Ahora no sé, pero luego No, no, no Es que el guapo me da un poco de miedo Esa cara... Cuanto más guapo, más susto tengo, ¿sabes? No es que sea guapo Ni feo, ¿eh? Tiene una cara interesante Tiene su estilo, ya Es lo que pasa ¿Ande vas? Me voy, me alejo de él Voy a donde tú Porque... Cuidado que te va otro Que te va otro, Lu ¡Ah! Bueno, 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 bueno Bueno, 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 Lu Esto no va a acabar bien Mira este Mira este Uy, 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 uy Va por ti, ¿eh? Sí, que va, sí Que no te lo va Venga, hasta luego Lu, Lu, el otro Madre mía, madre Es que los huevos son buenísimos, tío Tirador de huevos profesional De huevos... De Fire... De Eggman De Fire, digo yo Eggman El hombre huevo Mira, mira ¿Qué pasa, Lu? Lo ponen en bandeja Además, atento Porque tengo un team Un team Un team Que le... Quédate en el árbol Quédate en el árbol Y tira huevos Tira huevos, tío El tío de huevos con el... Buenísimo, tío El hombre huevo Atención que aquí... Oye, está preparadísimo el tío Ahí está la partida, ¿eh, Lu? Si les tiras con huevos Ya ha ganado Tiene huevo la cosa Tú pon un bloque ahí Para despistar No, casi no me dan Entonces, le esfuerzo a que vengan para acá Huevos para todos Huevos para todos Tengo... Tengo tantos huevos, ¿eh? No puedo, tío Todavía tengo huevos Es que no tengo nada Jajajaja Joder, y me estoy poniendo de hambre ya Vale Tú déjales, déjales Que se pondrán nerviosos Tengo mucho huevo Oye, viene, viene, viene ¡Ay! Que no puede Eh, eh, espérate, espérate, espérate Ahí es, tío Le hago la 340, a ver Por ahí, tío Te van a pegar... ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué me vuelve! ¡Uff! Pues tengo 4 corazones ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo me cubro, tío? ¡Dadme fuerza! ¡Dadme fuerza! Tienes que jugártela La tengo que jugar Pero no sé cómo jugármela Tengo 3 corazones ¿Tienes 3? Sí Se lo voy a hacer Te sobran 2 Me... Me so... Pero bueno Mira, te bajas por ahí abajo Sí Y te vas por el puente andando Y le pegas con la espada Ya está ¿Por aquí, dices? Sí, sí, por ahí Uy, ya me he tirado Por ahí, por ahí Y viene otro por la espalda, o sea que Ya es difícil, ¿no? Ya ha valido madres todo Ya, yo no sé Vale, me meto por aquí Busca, busca comida Ahí en el sofado Pues mira Esos tíos no se mueven, pero es que el otro te viene por ahí Así que le puedes tirar con los huevos, agáchate, Lu ¿Me agacho? Sí, 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 quédate agachado No me ve, ¿no? No, no, no ¿Pongo el otro visor? ¿Viene para acá? Espera, espera, espera Me estoy curando, me estoy curando Vale, vale, espera el momento, espera el momento ¿Ahora? No, 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 no Espera, va a cruzar el puente ese que hay a tu izquierda Sí, 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 pero el tío no sabe que estoy aquí, ¿verdad? Claro, claro Ahora, ahora, Lu, ahora Ahora, tírale, tírale Muy difícil, muy difícil No, no le tiro No tengo huevos, tío Tengo bolas de nieve, pero no tengo huevos El hombre huevo ataca de nuevo A ver, ¿qué tengo? Ay, tío, no tengo nada de equipo Lo ha cogido todo Lu detrás, tras, tras Ahora, ¿qué hago? Qué chungo ¡Ey, está ahí la tía sola! Claro Espérate, que venga para acá Y le hago algo bonito Hazme algo bonito Le digo algo bonito Eres preciosa Sí, sí, pero sí Está como así, como ¿Qué pasa? Se pide team Pero ¿por qué me pide team? Pero no ves que Jolín, tío Atención Que están ya para acá Vienen ya para acá Vienen ya para acá Sí, vienen, vienen, vienen Ojo, 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 ojo Bueno, bueno, Lu Están más rodeado Uy, 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 uy Están más rodeado Es chungo, ¿eh? La tía se cubre O sea, ya es que no sé si fiarme O qué Hago la torre, ¿eh? Porque viene para acá Uy, 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 uy Vete, vete y pégala, pégala ¿Seguro? Sí, 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 le robas todo Pero si está de diamante Júgatela, júgatela Júgatela Me la juego Quédate ahí, quédate ahí arriba Quédate ahí arriba Y cuando se asome la próxima ¡No, que tiene arco! El tío ese Vale, pues Te la tienes que jugar Vale, ¿dónde está la mujer? Está ahí dentro ¿Tienes un pico? ¿Tengo un pico? No tengo pico Vaya No tiene para acá ya Viene para acá ya Que sube, que sube, que sube Que sube, que sube ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser!